¿Qué importan tus años y mares? A mí me gustan bailarines, que se que yo más le doy Yo no te llore a la puerta y te mandan flores A mí me gustan grandes, que me gustan para votar No vas con tu piedra a mí, me la vuelvo a la loca A mí me gustan bailarines, que me gustan bailarines No vas con tu piedra a mí, me gustan bailarines, que se que yo más le doy